La belleza, arianda, la inconsacable, Sabrina, o dones, el rostro, unirio, la ischima, transformista, invitada, laura, el, nuestros bailarines, John, Patrick, Ronald, Escoa, Víctor, Miranda, ahora comienza nuestro show estelar. Si deseas grabar el show, no uses dispositivos con luz incorporada. El espectáculo durará aproximadamente 15 minutos. Hoy, el favorito. El espectáculo durará aproximadamente 15 minutos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Conocí a este Kiel en mis vacaciones por el sur hace dos años. Me dijo que era soltero y nos fuimos a vivir juntos. Cuando llegaba a casa, yo le preparaba su copa y cenábamos. Y entonces lo descubrí. Soltero me dijo. ¡Soltero las pelotas! No solo estaba casado. Tenía seis mujeres. Era por mondelos. Ya saben. Así que esa noche, cuando llegó a casa del trabajo, le preparé su copa como siempre. Ya se sabe que hay hombres que no toleran el arsénimo. El muy cabrón. El muy cabrón. era kablón. Era buscadera Thisole, y era buscadera thisole, en realidad. En realidad. Exec'llamos un hijo. De esta manera damos término al show de esta noche. Que fue posible gracias a... ...sabrina... ...laura... ...la Jochi... ...y nuestra anfitriona... ...Morín Junal.